Vamos a trabajar así. Tú me pones orden en los cárteles y yo te descuido uno que otro punto en la frontera que los gringos no tienen bien asegurados. Perfecto. Son los puntos en la frontera que me dio el presidente para que los UCI pueda pasar la merca. No, no, qué regalazo, mijo, qué regalazo. Vea, vea, mijo, punto de la frontera. Amario, ándate con unos gorilas y me revisas estas casas. De una, mi cabo. Mientras tanto, yo voy revisando estos puntos de frontera aquí con el teniente Chuleta. Cuando quieras, ¿podemos ver? ¿Ahora mismo o qué? Ahora mismo, mi cabo, si usted quiere. ¿Ahora mismo? Ahora mismo. Pues entonces, peguemos para allá. Camine, mijo. Entonces, ¿qué? ¿Estás seguro que sí revisaste bien este pajarraco? Lo revisan como si fuera a viajar el mismo presidente, mi cabo, está al 100. Aunque vos sos como muy confiadito. Al presidente suyo le encantaría que nos pasara algo a 30.000 pies de altura y voláramos en átomos. Y ahí sí desaparecemos del mapa del todo. No creo que le convenga. Lo decís por el video que tenés de protección, ¿cierto? Pero ese video, ese video sirve hasta cierto punto, pelado. Porque si estallamos en el aire, la primera noticia sería que el jefe del Estado Mayor estaría coludidos, ¿qué dicen ustedes? Con un capo de la droga de Colombia. Y aquí brincarían de alegría con esa noticia, papá. Revisen a ver eso. Ya dije. Como tranquilo, Nogaldes, ¿no? Como debe ser para una transacción como esta, mi cabo. No sé si sepan, pero estos son los reinos del Chema Venegas. ¿Lo conocen? Pues, lo conozco. Oigan a este, ¿eh? Mijo, la historia mía con el Chema es tan larga como la que tengo con casillas. Y yo sí sabía que ellos tenían sus túneles por aquí en la frontera. Venga, no me enredes, no es mío. Dígame, ¿pa' dónde es que me va a llevar? Pues, ya lo dijo usted, mi cabo. A los túneles. ¿A los túneles, de verdad? Así mismo. Y ya casi llegamos. Lo prometido. Uno de los puntos para pasar su merca al gabacho sin pedo. Sígame. Por acá, mi cabo. Así que estos túneles son el tesorito del Chema. O eran los tesoritos del Chema. Y como este, varios más. Y otras tantas bodegas que se han estado decomisando. Que le pueden ser muy útiles, mi cabo. Ahí están, pa' que escoja. No, 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 no. ¿Cómo es la promoción, Figueroa? Esto es lo que está es una chimba, cabo. Pero no hay trampa, ¿no? Pasó, mi cabo. Por ahí, derechito al gabacho. No. 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 ¡Gracias!